Es como muy difícil, muy difícil. Salía como, qué sé yo, seis meses, a lo mejor más, que no salía pues a bailar y muy contenta. Y sí, aquí vamos a bailar el perreo intenso. ¡Suscríbete al canal! 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 No comí así en abundancia, comí poquito, pero pues de todos modos me siento mal porque le he echado muchas ganas a la dieta. Entonces, pues sí, lo que yo hago es, me porto bien toda la semana y el sábado pues como lo que yo quiera. El domingo pues ya me porto bien otra vez, voy al gimnasio, hoy en la mañana no fui, lo cual me hace sentir mal. Entonces, al ratito voy a ir un rato, yo sé que pues ya comí hoy en la madrugada, ya comí, pero igual pues echarle ganas porque si no pues, y ahí viene el 2020. Yo siento que uno no tiene que esperarse para que empiece algo nuevo, como ahí viene el año nuevo también, ¿verdad? No hay que esperarnos al otro año para decir, ay wey, pues voy a enflocar o ay voy a hacer esto. No, 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 háganlo ya para que pues se vean y se sientan mejor muchachas. Y si están solas, échenle ganas, si no tienen pareja, si no tienen algo estable en su vida, échenle ganas. Échenle muchas ganas y vas a ver, van a ver, van a ver y vas a ver que vas a salir adelante. Este, pues gracias a Dios las cosas están marchando muy bien en mi vida, en mi vida amorosa, pues nada que ver. Pero saben que hay que querernos primero nosotros, sí, porque es importante. Así que sí muchachas, así vamos a ir al rago de comida, al rato, ya al rato voy a lavar, ¿verdad? Tengo mucha ropa que lavar, mañana es lunes, ya mis hijas van a la escuela, yo voy a trabajar, a echarle ganas, que pues, todo para adelante. Llegamos aquí a la tienda asiática. La bolsa, hija. Ahorita les voy a enseñar un poquitín adentro, a ver si no me dicen. ¡Hija, la bolsa le trae el dinero! Tienda asiática, chiquitín. A mí me gustan, me gustan estas. ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Sesame bun! Oh, no sé si me gustaría comer esto. Vamos para acá, hija. Dicen que eso está bien bueno. Dicen. Que huele bien. ¡Oh, durian! ¡Oh, sí! Vamos. A nosotros nos encanta venir y probar comidas nuevas. Siempre. ¿Verdad, hija? Mi hija se está comiendo, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Mochi? ¿Pero qué tiene adentro? Uy, me... Tiene frijoles negros adentro, pero es... Pero está dulce. Miren. Déjenme mostrarles. Miren, sí, sí ven. O sea, frijol... Vamos a probar. A ver. Ahorita hay frijoles rojos adentro. La verdad, me gustó mucho. Me gustó. ¿Cuánto te gustó? ¿2 o 3 o 3? Sí. Sí, 2 o 3. Muy rico. No sé. Es como... En Japón. Hecho en Japón. En Michael, en Japón. Mi hija tiene ganas de ir a Japón a conocer y a comer toda la comida. Bueno, muchachas, pues, ya me arreglé. Me lavé el cuerpo. Me hice una colita. Y... Me hice una colita y traigo este glitter. Que nada que ver. Nada que ver. Lo compré en la MAC. Y como que no, no me... Como que no me gustó. O sea, está como muy chanqui. Está bonito, pero como que no sé. No, no me gustó mucho que digan. Vamos a ir a... Vamos a ir al casino, no les dije. Vamos a ir al casino con mi amiga Daniela. Qué feo se mira. Se mira muy feo. Déjame limpiarles. Ándele. Ahí sí. Bueno, poquito. Pero el ángulo, Padre Santo. Qué feo. Ay, les decía que vamos a ir al... Al casino y... Vamos a ver qué. Se mira la cara toda hinchada. No me gustó. ¿Será? Pues que no trae pintura, dice ella. Ay, mira. Aquí en el casino. Está aquí limpiando el mugrero. Pero ya saben que... Pues nunca se acaba. Que nunca se acaba. Ya limpié bien a gusto. Son las... Diez de la noche. Y hay un mugrero. Ay, les digo que no. Nunca se acaba el mugrero. O sea... Muchachas, muchachas. ¿Cómo están? Déjenme enfocar esto. Vengo aquí manejando. Pero está lloviendo. Hubo un accidente horrible. Y ojalá que todos que viene el carro quedó... El carro quedó muy feo. Pero este... Pues aquí el día está muy, muy feo. Se paran los carros. Muy feo. Permítanme. A diciembre. Diciembre 5. Y... ¿Qué les iba a decir? Vine aquí al manteano a agarrar un café. Y otras cositas. Muchachas. Mi amiga me iba a sacar a cenar. Y miren. Miren lo marrana que soy. Se los juro que... Todo el día me puedo estar cuidando. Y cuando menos se acuerde... ¡Sas! Valió. Valió, valió, valió. Entonces me voy a cambiar de camisa. Que la voy a lavar ahorita. La voy a lavar ahorita. Porque no quiero... Que no se vaya a... Miren. Miren. No, no, no. Les digo que... Muchachas. Me chulearon mucho el bilé que traía. El rojo. Ay, me chulearon muchas. Era como tres. O dos. Pero ¿saben una cosa? A mí también me gustó mucho el bilé. Y como que se me miró bonito con este... Con esta chamarrita de mezclilla. Por cierto, este es de mi hija. Me caigo gorda. Me caigo gorda porque tengo ropa bonita. Y digo, ay, cuando es flaque. Luego engordo. Y no me la puse. Pero tengo que dejar de ser así. Ahorita, pues esta chamarrita se la voy a dar a mi hija. Porque es de ella. Y chequen el maquillaje.